¿John Cena? El ícono de la World Wrestling Entertainment y actor destacado, envuelto en un oscuro rito en Hollywood. Las imágenes del actor en los Oscar han dejado al mundo perplejo y especulando. ¿Es esto una estratagema para la fama y la fortuna o hay algo más siniestro en juego? Desde su aparición en un sketch con Jimmy Kimmel hasta su inusual atuendo, ¿qué está sucediendo con John Cena? Algunos sugieren que esto es más que una broma, que es un ritual de humillación diseñado por las élites de Hollywood. ¿Está siendo forzado a realizar actos vergonzosos para ascender en la jerarquía de la industria? Y no es solo la apariencia de Cena en los Oscar. ¿Qué hay de sus recientes elecciones de vestuario como usar vestidos en público? ¿Es esto parte de un plan más grande para transformar su imagen? Desde teorías sobre la pertenencia a la Illuminati hasta comparaciones con otros famosos que han sido sometidos a humillaciones similares, las especulaciones son abundantes. ¿Es John Cena simplemente una marioneta en manos de Hollywood o hay algo más profundo en juego? Descubre la verdad detrás del enigma de John Cena en los Oscar 2024. La percepción de Hollywood sobre John Cena. En los últimos tiempos, la percepción pública sobre John Cena ha sido tema de debate y controversia su presencia en eventos recientes, particularmente en la ceremonia de los Oscar, ha generado una polémica considerable. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde las opiniones sobre las acciones de Cena en Hollywood se han enfrentado entre sí. Desde elogios por su valentía hasta críticas por lo que algunos consideran una búsqueda desesperada de atención, las reacciones han sido diversas y apasionadas. La pregunta que muchos se hacen es si Cena está siendo humillado a propósito por Hollywood en su búsqueda de fama y fortuna. ¿Es simplemente una estrategia de marketing o hay algo más profundo en juego? La presencia de Cena en los Oscar, donde se le vio en situaciones inusuales y embarazosas, ha avivado estas especulaciones. Su participación en sketches y presentaciones que desafían las expectativas habituales para un actor de su calibre ha llevado a muchos a cuestionar su integridad y motivaciones. Algunos argumentan que Cena está siendo utilizado como un títere por los poderes de Hollywood, sacrificando su dignidad y reputación en aras del éxito y la aceptación en la industria del entretenimiento. Otros creen que es una estrategia calculada para mantenerse relevante en un mundo cada vez más competitivo y cambiante. Independientemente de la verdad detrás de estas afirmaciones, una cosa es segura. La controversia que rodea a John Cena en los últimos tiempos ha puesto de relieve las complejidades y los desafíos de navegar por el mundo de Hollywood. Ya sea que esté siendo humillado a propósito o simplemente esté buscando reinventarse, Cena sigue siendo una figura intrigante cuyo impacto en la cultura popular continúa siendo objeto de debate y discusión. Análisis del sketch en los Oscar. El punto álgido de la noche de los Oscar sin duda fue el controvertido sketch protagonizado por el famoso John Cena y orquestado por el presentador Jimmy Kimmel. En este sketch, Cena sorprendió a la audiencia al aparecer semidesnudo, envuelto únicamente en un pequeño accesorio que apenas cubría sus partes más íntimas. La participación de Cena en este acto extravagante dejó a la audiencia boquiabierta y desató una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos espectadores encontraron el sketch hilarante y refrescante, mientras que otros lo consideraron vergonzoso y fuera de lugar para un evento de la magnitud de los Oscar. El sketch no solo destacó por la sorprendente vestimenta de Cena, sino también por el tono humorístico y satírico que impregnaba la actuación. Jimmy Kimmel, conocido por su estilo irreverente, aprovechó la oportunidad para burlarse de las convenciones de Hollywood y desafiar las expectativas del público. Sin embargo, la verdadera intención detrás de este evento sigue siendo motivo de especulación y debate. ¿Fue simplemente una estrategia para aumentar la audiencia y generar controversia o había motivaciones más profundas en juego? La respuesta a esta pregunta puede variar según la interpretación de cada individuo, pero una cosa es segura. El sketch de John Cena en los Oscar dejó una impresión duradera en la mente del público y seguirá siendo tema de conversación en los días venideros. Teorías de conspiración y percepciones del público. Ahora, analicemos el oscuro mundo de las teorías de conspiración que rodean el evento de los Oscar protagonizado por John Cena. Desde el momento en que el sketch salió al aire, las redes sociales se incendiaron con todo tipo de especulaciones y comentarios conspirativos. Una de las teorías más perturbadoras sugiere que el sketch fue parte de un elaborado plan orquestado por los Illuminati para someter a Cena a un ritual de humillación. Según esta teoría, los Illuminati, una sociedad secreta que se cree controla los hilos del mundo, utilizan eventos públicos como los Oscar para llevar a cabo sus rituales y ejercer su influencia sobre las figuras prominentes de la industria del entretenimiento. Las imágenes del semidesnudo John Cena en los Oscar alimentaron estas teorías, llevando a algunos a creer que el evento fue cuidadosamente planeado para exponerlo públicamente y debilitar su imagen ante el mundo. Algunos incluso sugieren que Cena podría haber sido iniciado en los Illuminati a través de este ritual, convirtiéndose en un títere más en su red de influencia. Los comentarios en las redes sociales reflejan una mezcla de incredulidad, indignación y preocupación por la integridad y el bienestar de Cena. Mientras algunos expresan su apoyo y simpatía hacia él, otros cuestionan su motivación y su compromiso con los valores morales y éticos. Interpretación de expertos. Para obtener una visión más completa de la situación, expertos en entretenimiento han compartido sus opiniones. Según la analista de medios, Laura Smith, el sketch de John Cena en los Oscar fue una estrategia de marketing audaz destinada a generar atención y mantener relevancia en un mundo saturado de contenido. Smith sugiere que, aunque controvertido, el evento logró su objetivo al mantener a Cena en el centro de la conversación mediática. Por otro lado, el crítico de cine, David Johnson, plantea que el sketch podría haber tenido consecuencias negativas para la imagen de Cena a largo plazo. Johnson señala que, si bien es importante para los artistas arriesgarse y explorar nuevos territorios, también es crucial mantener la integridad y el respeto por sí mismos y por su audiencia. La controversia en torno al sketch de John Cena en los Oscar plantea preguntas más profundas sobre el papel de las celebridades en la sociedad contemporánea y la naturaleza cambiante de la fama en la era digital. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y con mucho gusto, yo mismo te contestaré. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.